Saludos familia, espero que se encuentren bien. Este set que voy a estar haciendo el día de hoy va a ser con morado también, con violeta. Así que mis amores, yo como ya saben, sanitizamos, empujamos cutículas y pues yo les muestro mi manera de yo trabajar con mucho cariño. No es para darle clases a ustedes. Pero las que están comenzando sin algo les sirve, pues estamos a la orden. Igual es que las que ya están en este maravilloso mundo del acrílico, de las uñas. Y pues, como es, le ayuda alguna técnica o algo de lo que yo hago, pues entonces para mí es un honor. Igual que a mí me ayudan muchas de ustedes en sus trabajos, porque muchas de ustedes que yo sigo, yo aprendo a diario. Veo sus videos y pues aprendo muchísimo. Como siempre digo, aprendemos unos de otros. Ahí como pueden ver, estoy removiendo el acrílico de color que ya ella tenía. Para entonces luego que ya deje las uñas preparadas, pues hacemos las aplicaciones de los colores nuevos. Nuevo. Empecé con esta puntita, pero no me agradó. No me agradó. Tiene un piquito bien filoso. Y me da miedo, pues, que lastimara a la clienta, que se me mueva o algo, porque se ponen a bregar en el celular y pues se mueven demasiado. Terminé usando la otra puntita, que es ideal para el área de cutícula y no lastima. Como esta, pues, tanto que puede lastimar. Mis amores, yo espero que les guste el trabajo. Al final hay otros diseños. Y que Dios me los cuide a toditos. Gracias por el cariño tan grande de todo corazón. Los quiero mucho. Gracias por ver el video. 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 y... Gracias por ver el video. y... 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 y...